... Saludos, ¿qué tal están? Una semana más aquí en Trasponte para hablar de temas culturales. Hoy lo vamos a dedicar a la literatura con nombre de mujer, porque este mes, el mes de octubre, se ha celebrado el Día Mundial de la Mujer Escritora y, como hacemos siempre, queremos rendir homenaje a tantas y tantas mujeres que han dedicado su vida a la literatura, a la poesía, muchas de ellas, al mundo de las artes. Y hay que reconocer y hay que insistir en que muchas de estas autoras han sido obviadas en los libros de historia, en los libros de literatura. Tenemos que seguir reivindicando grandes nombres que han estado muy por encima, han obtenido premios. Otras muchas, como decimos, se han mantenido durante muchos años anónimas. Pero aquí, de alguna manera, aunque no nos da tiempo, en este ratito de mencionarlas a todas, sería prácticamente imposible. Y, de hecho, cada vez que se celebra este día, lo hacemos. Hoy lo vamos a hacer este pequeño homenaje con Josefina Junqueras, ella es experta. Se ha dedicado muchos años a la docencia, al mundo de la literatura, a la gestión cultural. Y qué mejor que tú, Josefina, para hablarnos de algunos nombres que hay que tener en la mente porque han sido un hito, porque han marcado una época, porque han hecho cosas en su época extraordinarias. Sí, es verdad. Muchas gracias, Anabel, por la presentación. Pero es verdad que tenemos que sacar a la luz a esas mujeres. Lógicamente, los expertos sí las conocen, ¿no? Pero nosotros tratamos de que aquellas que no vienen en los libros de texto, bueno, pues, y son valiosas per se, por su obra, por su vida, por sus aportaciones al mundo de la literatura, sobre todo, pues, estén con nosotras. Además, estas que vamos a mencionar, como dices, serán conocidas para muchos, sobre todo para los expertos. Pero cuando yo digo anónimas, Josefina, y ahora entramos en materias, porque hay mucha gente que nos rodea, escritoras que están en nuestra tierra, por ejemplo, que han hecho muchas obras, pero no han tenido la oportunidad. Pues sí, probablemente sean obras que luego se publiquen si es que sus herederos lo tienen a bien o queden ahí ocultas, escondidas, ¿no? Hombre, por fortuna también hay otras poetas jóvenes en nuestra tierra y en nuestro país. Ya sí, afortunadamente. Claro, que están ahí, por ejemplo, a Pilar Paz Pasamar, la gaditana, poeta, digamos, por antonomasia, ¿no?, que murió hace no tanto tiempo. Se le venía reconociendo desde los años 70, por ahí, su obra poética. Y aunque ella era una mujer tan tierna, tan humilde, tan... ¿Verdad? Eso es un valor. Sí, lo es. Y escribía tan bien, pero por fortuna, pues, sí se conocía, ¿no? Luego hay otras poetas que son más jóvenes de la generación que estudiaban en los años 70, en la facultad, Mercedes Escolano, por ejemplo, que escribe muy bien, o José Faparra, que vive en Jerez y que ha sido premio a loeve de poesía. Su obra se ha visto reconocida. Elena Martín Vivaldi, que murió el otro día, por ejemplo. Entonces, bueno, ya estamos familiarizadas con esas mujeres. Empezando a ver una igualdad, una igualdad entre... Su poesía, y ahora lo que queda es que, bueno, pues, sus poemas, su obra, se refleje en los libros de texto. Yo soy partidaria de los libros de texto, que quede por escrito, no solamente en las pantallas que puede buscar todo el mundo. Sino en los libros de texto. Bueno, estamos viendo ya imágenes de la primera mujer que queríamos mencionar, Sor Juana Inés de la Cruz, porque estamos hablando del siglo XVII, Josefina, una mujer a la que llamaban la décima musa y con una obra dramática espléndida que va desde lo religioso a lo profano. Sí, y Sor Juana Inés de la Cruz es un hito. En nuestras letras, en el siglo XVII, esta mujer que se llamaba Juana Ramírez de Asbaje, cuando profesa en el convento de los Jerónimos, es cuando toma el nombre de Sor Juana Inés de la Cruz y es mexicana. Nació en México en 1651, justo a mediados del siglo XVII y muere a finales del XVII. Entonces, esta mujer, su padre era de origen vasco, español, y su madre era criolla. Ella, ¿sabes por qué ingresa en el convento? Bueno, fundamentalmente para tener toda la libertad del mundo, para poder leer, para poder escribir, para poder publicar, e incluso desde el convento se relacionaba con los virreyes que la reclamaban, porque desde los ocho años la niña, Juana, escribía poesías. Desde los ocho años se ha perdido una loa eucarística que en su momento escribió, pero ya de todo el mundo era conocida porque tenía una habilidad especial para hacer poemas. Aprende latín, muy joven, quiere ir a la universidad para formarse, no la dejan. Entonces ella propone, oye, pues yo me he visto de hombre y de esta manera puedo ingresar en la universidad, pero no se cumplió su deseo. De tal manera que decide enclaustrarse para poder desde allí tener todos los libros a su disposición. Cuando muere, por lo visto deja, no sé, 180 o más tomos, que en aquella época eran muchísimos, de obras de todo tipo, pero sobre todo literarias a su familia que se los lleva después para su casa. Bueno, estamos hablando de una mujer que tiene que vestirse de hombre, como dices, que tiene que ingresar en un convento para poder estudiar, leer, escribir. Bueno, si cualquier mujer joven no se está viendo, se pondría las manos en la cabeza, porque claro... Sí, pero es que en el siglo XIX pasa igual. Me parece que Concepción Arenal también le ocurrió lo mismo. Y fíjate ya, muchos años después que iba a las clases de Derecho vestida de hombre, es tremendo, pero ha sido así. Pero en el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, mira, contó con el mecenazgo de los que fueron los virreyes de España en Ciudad de México. Ella había nacido en una hacienda muy cerca de la Ciudad de México, se traslada allí con su familia y luego ya desde el convento los virreyes la... como que la adoptan, la reclaman, la invitan, porque era tan brillante que podía hacer cualquier tipo de discurso. Y entonces ella estuvo en la corte de la virreina que eran los marqueses de Mancera. Y precisamente la virreina es la que junta todos los papeles de Sor Juana Inés y hace que se publiquen juntos en este título, Inundación Castálida, que es la obra completa de Sor Juana Inés de la Cruz. Se han añadido algunas cartas nuevas, hay investigaciones nuevas, este libro es de los 80, pero bueno, nos vamos a quedar con esta obra suya que es, que abarca mucho y temas el amor, el odio, el feminismo, porque su feminismo era un feminismo no tan... era para reafirmarse a sí misma, porque decía que las mujeres había que elegirlas por su saber, por su leal entender, por su inteligencia y podían competir en cualquier lugar del mundo. Al fin y al cabo, Josefina es un feminismo que todas las mujeres llevamos dentro, siempre, en cualquier época de la vida, lo que pasa es que nadie se atrevía a hablar en aquel entonces, era imposible, pero qué duda cabe que la mujer en su interior sabe perfectamente hasta dónde puede llegar sus capacidades y se da cuenta de que por qué yo no, un hombre sí. Y tanto es así, Anabel, que es que ella le pidió a sus padres antes de entrar en el convento que quería vivir sola, primero, que no le concertaron ningún matrimonio y segundo, que quería vivir sola y como era imposible que en el siglo XVII pudiera vivir sola, entonces, es cuando ingresa en el convento. Ella luego tiene una historia muy particular en cuanto a sus orígenes, porque era hija natural, su madre, doña Isabel, no se casó nunca con el padre de Sor Juana ni con un segundo marido, entre comillas, que tuvo y entonces entre los dos, con los dos hombres con los que doña Isabel estuvo. Estuvo cinco hijos, por lo menos. Creo que seis con el primero y tres con el segundo. Uy, madre, me ha quedado corta. Sí. Y soltera se quedó. Y soltera, sí, en su testamento, cuando descubren el testamento, ven que estado civil, soltera, nunca se había casado. Bueno, yo creo que a Sor Juana esto, un poco, pues, si lo sabía, le da alas como para reivindicarse a sí misma. Totalmente. Y no necesita de más. Pero que es curioso que en esta época esta mujer, que además se relacionaba con capas sociales altas. Pasamos a Concha Méndez y después vamos a hablar también de Ángela Figuera, que además estas tres mujeres tienen en común México, ahora vamos a hablar de ello. Sí, sí, sí. Y Concha Méndez ya pertenece al siglo XX, una mujer también que podemos hablar que pertenece a esa generación del XXVII, femenina, que también existió, porque claro, ahí la tenemos. Y además esa generación del XXVII, Josefina, que tenemos siempre como masculinizada, ¿no? Es verdad. Y hay unas mujeres increíbles, Maruja Mayó, también pertenecía a este círculo, Concha Méndez. También, también. Estaba muy ligada a esta mujer, a Rafael Alberti, y también a su mujer, a la primera mujer de Alberti, Teresa León. Quiero decir que es una mujer que estuvo muy también... En los círculos, ¿verdad? En los círculos literarios de la época. Claro, porque Concha Méndez se casó con Alto Laguirre y entonces ella, pues, vivió el ambiente, entre otras cosas, porque fundaron junto una famosísima imprenta donde se imprimían las revistas como el Caballo Verde de Poesía, más importantes de la generación del XXVII. No sé si sabes que aparte de que su esposo fuera Manuel Alto Laguirre, tuvo como pareja durante unos años a Luis Buñuel. Ah, sí, sí, es verdad. Y ahí, la conexión México que decíamos antes. O sea, Sor Juana Inés de la Cruz es mexicana, descendientes vascos y tal, pero mexicana. Concha Méndez no es mexicana porque ella es de Bilbao, pero se viene al sur, vive en Málaga, se casa con... Y cuando llega la guerra, el exilio. El exilio, en principio, es en La Habana y está allí con Manuel Alto Laguirre y siguen con el tema de fundar la imprenta para poder vivir. Lo que ocurre es que, bueno, pues su marido se enamora de una señora, de una señora cubana y entonces, pues, se queda... Se acabó la historia. Se acabó la historia, se queda sola. Concha Méndez y luego se va a México, vive en México, pero luego la historia de Alto Laguirre y su amante, su mujer, su segunda mujer, es muy triste porque mueren en un accidente de coche cuando vienen a España al Festival de Cine de San Sebastián. Y a la vuelta en coche del festival, María Luisa Gómez Mena se llamaba esta señora, en el año 1959 es cuando mueren en este accidente. ¿Qué podemos destacar, Josefina, de la obra de Concha? Pues mira, la obra de Concha es una obra completa, extensísima. Aquí tenemos esta, ¿ves? Que pone poesía completa de Concha Méndez y que editó la Generación del 27 de Málaga, que pertenece a la Diputación de Málaga. Esto no fue hace no mucho tiempo. El Centro Cultural del 27 logra reunir toda la obra completa y bueno, pues son, te voy a decir, son más de 500 páginas de poesía y parece mentira que habiendo escrito todo esto no se diera a conocer o no conociéramos la poesía de Concha Méndez. Está en la línea de Alberti, está en la línea de Lorca, en algunos casos sobre todo Alberti Lorca porque trata temas digamos marineros, sentimentales, la añoranza de la tierra, la nostalgia cuando está fuera. Hay un poema aquí muy bonito, si quieres podemos leerlo porque es eso, es la nostalgia de otras playas. Ella está en México pero añora su tierra, en este caso es el Cantábrico, es Bilbao y también en el Mediterráneo, Málaga, es una poesía con muchas imágenes porque en realidad todos, Anabel, tanto Alberti como Cernuda, como después el Lorca, Concha Méndez que es de la que estamos hablando, tienen temas comunes y no es que se copien unos de otros pero bueno, se nos parecen, el tono es muy parecido entre unos y otros y las imágenes son deslumbrantes y abarca temas amplísimos. El deporte también porque Concha Méndez era una de las mujeres aquellas que era nadadora, campeona de natación, equitación, una mujer deportista y ultra, digamos, ultramoderna, corto, sin sombrero y todo aquello. Bueno, eso que pertenecía también a ese círculo de mujeres las y sombrero también que merece un capítulo aparte pero sí que es verdad que gracias a ellas podemos poner nombres y apellidos a mujeres como esta que también lucharon y reivindicaron de alguna manera la época que les tocó vivir. Siempre estaba ese tema del exilio, la reivindicación política también, todo eso muy presente. Todos pertenecían de alguna manera o estaban cercanos al Partido Comunista, al Partido Socialista pero sobre todo al Partido Comunista y de esa manera, claro, date cuenta Picasso, Buñuel que estaban fuera de España ya en estos momentos luego se van a la Habana, México que acoge a todos los exiliados españoles, republicanos que tienen que dejar el país. Entonces, bueno, son gente cuya ideología era la izquierda y eran partidarios, claro, de la República. aquí tengo un poemita, a ver, yo sé. Pues mira, vamos a leerlo, ya que lo tienes ahí. Son tantos, es un poema ligero de canciones de mar y tierra. Fíjate cómo se titula el poemario, canciones de mar y tierra, no nos suena a marinero en tierra, de Rafael Alberti, bueno, pues ella titula canciones de mar y tierra y dice, se titula Capitán, dice, mi traje verde, su traje blanco, mis ojos negros, sus ojos claros, a su camarote voy, de puente a puente saltando, la brisa de cada día mi rostro va bronceando, a su camarote entro, ya canta el ventilador una canción de aire y sueño que vuela a mi alrededor, a saltar en el azul juegan peces voladores, y vemos la cruz del sur por los altos miradores y vemos marchar el sol, mira qué bonito este adjetivo, rosando la tarde quieta, rosando, tiñendo de rosa, en el horizonte es como una rubia cometa, terminamos, y vemos caer la luz, ellos en el camarote, sobre el agua desmayada y vemos un no sé qué nacer en cada mirada, noches y días del mar a bordo de su navío que ya no podré olvidar, noches y días del mar. Bueno, qué maravilla, para descubrirla, ¿eh? ¿Verdad que sí? Para descubrirla y recomendarla a los amantes de la poesía y a los que todavía no se han atrevido a leer poesía, pues ahí lo llevan. Vamos a hablar ahora de otra figura, de Ángela Figuera, también del siglo XX, una escritora española, representante de la poesía desarraigada de la primera generación de posguerra española, podríamos decir, nació en Sevilla, pero se crió en Bilbao. ¿Qué podemos decir de Ángela Figuera? Ángela Figuera, Aymeric, firma con el segundo apellido, pues mira, ahí está. Podemos decir que estudió filosofía y letras, que fue profesora, catedrática de instituto, en Madrid. Efectivamente, nació en Bilbao a principios de siglo y en Madrid se casó y allí nació su hijo, pero justo en plena guerra, porque la guerra empieza en julio del 36 y el hijo creo que nace en Navidad del 36. Entonces, bueno, por sus ideas y tal, pues abandona la enseñanza en plena guerra, se dedica al cuidado de su hijo y marcha al exilio en México. Ella escribe, ahí tenemos el libro, la obra completa, pero el de arriba, el de la editorial Torremozas, que estoy viendo desde aquí, es el que se llama Belleza cruel, que quizás sea su libro de poemas más conocido. Es un libro valiente, es un libro estremecedor, con un prólogo de León Felipe, que ya estaba en México. Entonces, ahora vemos cómo esa tercera autora se va al exilio también, a México. Sus libros, en general, como este de Belleza cruel, abordan temas sociales. Y en su caso, también ella, hay un tema que le tira muchísimo y que aborda constantemente en su poesía, que es el tema de la maternidad. No en vano, dijimos antes que cuando nace el hijo deja de dar clase y se dedica por entero a la crianza de este hijo. Entonces, bueno, como resultas de estos intereses, ella escribe poesía infantil, sobre todo cuando nació a su nieta. Hay un libro que tiene el título de Cuentos tontos para niños listos. Es muy interesante porque no todas las escritoras o escritores abarcan esa faceta infantil. ¿Verdad? Y es muy interesante. A mí me gusta, me gusta mucho porque es de una ingenuidad, de una candidez y de una hondura al mismo tiempo y de una dulzura para con el niño al que se dirige que yo creo que merece la pena. También he visto algunas cositas aquí de Ángela Figuera y no es precisamente Belleza cruel que es su poesía más desgarrada, más honda en versos más largos, en poemas de verso libre, sino son versos cortos que riman y que con todo el amor se le va a dedicar al niño, a su hijo. Son muy ingenuas, son como canciones infantiles. Por ejemplo, esta que se llama Enfermo y dice Ángela Figuera, no quiere comer el niño, pone un hociquito terco en la dulce en leche tibia, las sopitas van cayendo, suaves manos de la madre, lloviendo flores de almendro. Es el diálogo con el niño, le dice la madre. Mira niño, qué bonito, aquí un barquito velero y un pececito y un pato y un perrito y un borrego. Mamá come el pececito y el nene come el cordero y el barquito rico rico, todo para ti, mi cielo. No quiere comer el niño, está pálido, está enfermo. Los ojos de la mamá están llorando en silencio. Precioso y tierno, como dices, que contrasta con una grabación que hemos encontrado, que la vamos a escuchar ahora. Sí. Es la voz de Ángela Figuera, está disponible en Internet, la grabación pertenece al disco en formato de vinilo que se incluye en el libro Antología Total de 1970 y habla sobre la mujer en los mercados. Vamos a verlo, vamos a escucharla. Sí. Mujeres del mercado son de cal y salmuera, viejas ya desde siempre, armadura oxidada con relleno de escombros. Tienen duros los ojos como fría cellisca, los cabellos marchitos como hierba pisada y un vinagre maligno les recorre las venas. Van temprano a la compra, huronean los puestos, casi escarban, eligen los tomates chafados, las naranjas mohosas, maceradas verduras que ya huelen a estiércol. Compran sangre cocida en cilindros oscuros como quesos de lodo y esos bofes que muestran son rosados y túmidos una obscena apariencia. Al pagar, un suspiro le separan los labios explorando morosas en el vientre mugriento de un enorme y raído monedero sin asas con un miedo feroz a topar de improviso en su fondo la última cochambrosa moneda. Siempre llevan un hijo todogreñas y mocos que les cuelga y arrastra de la falda pringosa chupeteando una monda de manzana o de plátano. Lo manejan a gritos ampellones, se alejan maltratando el esparto de la sucia alpargata van a un patio con moscas con chiquillos y perros con vecinas que riñen a un fogón pestilente a un barreño de ropa por lavar a un marido con olor aguardiente y a un marido y a un marido y a un marido bueno pues hemos escuchado esa voz rota casi sí sí es verdad es una voz que impresiona un poco ¿verdad? y el poema frente a lo que estábamos comentando nosotros un contraste brutal brutal cuando esta especie de nanas que le canta a su hijo que a mí me gustan muchísimo, o cuando ella escribe poema soñando con el mar, donde ella se ve a la orilla convertida en concha, bañada por la tibieza del sol, por la arena, que son poemas más de disfrutar la vida, más gozosos, pero hay este poema, mira, también a las madres, siempre, cuando han nacido nuestros hijos y son tan chiquitines, en la primera semana, el primer mes, vamos a verlos siempre con frecuencia en la cuna, porque a ver si no respira, a ver si al niño le pasa algo, y eso fíjate cómo lo refleja en dos estrofas muy cortitas de un poema que se llama Sueño, dice Ángela Figuera, Dormía tan quietecito, tan quietecito, tan quieto, que de pronto me entró miedo, loca me llegué a la cuna y le acribillé de besos, hasta que me abrió los ojos emborronados de sueño. Sencillo y claro, dice mucho. Lo que hacemos, lo que hemos hecho todas las madres del mundo, cuando nacen nuestros niños. A mí ya te digo que me gusta Ángela Figuera por lo que representa, por lo que en su momento escribe, y porque sus poemas no pasan, no van a pasar nunca de moda, y porque tiene también un tono sin el humor, tiene un humor diferente a Gloria Fuertes, pero juega con muchos conceptos de Honduras a la hora de escribir sus poemas, y también el de los niños que hemos dicho antes a su nieta, en su última etapa, antes de morir, que murió en el 87. Murió mayor. Sí, sí, mayor, mayor, muy mayor. Así que le hemos tenido con nosotros, y bueno, se ha reivindicado un poco tarde, pero nunca es tarde. Por supuesto, y aquí estamos también para eso, para reivindicar estas figuras. Hemos hablado de tres escritoras que hemos querido ahondar en ellas, pero todavía tenemos un poquito más de tiempo para hablar de otras, por ejemplo, la siguiente, Martín Gaite Carmen. Martín Gaite, que fue una escritora española, una de las figuras más importantes de las letras hispánicas del siglo XX, y recibió, entre otros, el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1988. En el 54 ya obtuvo el Premio Café Gijón por su novela El Balneario. Y estamos hablando también de una mujer rompedora diferente, ¿no?, de alguna forma. Qué guapa está Carmen Martín Gaite en esa foto que habéis puesto. Y tú sabes, yo la conocí personalmente porque hace muchos años, cuando inauguramos un ciclo en el ayuntamiento que se llamaba Lunes y Letras, fue la primera escritora que invitamos. Y estuvo aquí con nosotros y pasó dos días. Entonces pudimos hablar con ella y ella dio una conferencia espléndida. Pero, mira, en esa foto que está con ese sombrerito, le gustaba mucho ponerse adornos en el pelo. Ella era una gran recitadora. Cuando vino aquí estaba muy triste porque acababa de morir su única hija, Marta, la hija que tuvo con Rafael Sánchez Ferlosio. Que ambos, tanto Rafael Sánchez Ferlosio como ella, pues son unos destacadísimos escritores de aquella generación que estudió en la Universidad de Salamanca en los años 60. Y entonces, bueno, pues de los 50-60, es una obra de Carmen Martín Gaite que a mí me gusta especialmente, que fue Entre Visillos. Entre Visillos es donde cuenta la vida de una jovencita de provincias que se enamora del profesor de alemán que llega al instituto a dar clase. Bueno, y que todas en el grupo tienen idealizado a ese profesor. Que nos cuenta la España un poco de la posguerra, cuando las mujeres eran obligadas a salir acompañadas de alguien, a venir pronto desde clase a la casa. Los padres las vigilaban mucho. El ambiente provinciano, las fiestas de Salamanca, las fiestas de San Mateo, los toros en la plaza de la Glorieta, las fiestas típicas de gigantes. Y ella está en todo eso. Eso a mí me causa una especial, no sé, ternura, por una razón, porque unos años más tarde pude vivir, no, de aquella manera, pero sí todas las cosas que ella contaba de la ciudad de Salamanca. Yo estudié allí, estudié en un instituto, conocía todas las calles por donde ella se movía, la Plaza Mayor, y las costumbres de pueblo y del casino, los bailes en el casino. Entonces está la chica frívola, que es la solista, que canta con la orquesta en el casino. Y están las chicas formales, que son las que van al instituto, y procuran no hacer carrera superior porque su objetivo en la vida, y la de sus padres, es casarlas cuanto antes. Las relaciones epistolares con los novios, los cargos de conciencia por la religión, que las tiene muy subyugadas, todo eso forma parte de esta novela, que me parece un retrato magnífico. Qué bonito, qué bonito. Bueno, nos da tiempo todavía para hablar de alguna autora más. Bueno, a ver, me he perdido un poco en el guión. Estábamos ahora con Merced Rodoreda. Eso, Rodoreda. ¡Ay! ¿Podemos hablar de Merced Rodoreda un poquito? Claro, un poquito sí, nos da tiempo, un poquito. Nos da tiempo, bueno, esta escritora catalana... No sé si nos hemos saltado alguna, creo que no, no, vamos bien. Vamos, fíjate, nos habremos saltado miles, lo que pasa que, claro, teníamos preparado esta selección que tú acertadamente comentaste. Vamos a hablar de estas autoras. Merced Rodoreda es una de las autoras también de posguerra extraordinaria catalana, que escribe una obra que luego se llevó al cine y se hizo una serie de televisión, que es La Plaza del Diamante, ahí está. Ahí tiene una protagonista extraordinaria. Se llama Natalia de nombre, pero todo el mundo, a partir del noviazgo que inicia con el que va a ser el coprotagonista de la novela, la llama Colometa. Ahí está ella tan guapa, Merced Rodoreda, con ese pelo blanco, con un porte, una distinción. Ella estuvo muchos años trabajando en Ginebra, en las Naciones Unidas. Se fue también cuando la guerra y luego vuelve y compra una casita en Gerona. Allí se queda hasta que fallece. Era una mujer muy amante de las costumbres, de las relaciones humanas, las costumbres de los años 40, 50 y también antes de la guerra, porque ahí es donde está situada La Plaza del Diamante y que conoce la ciudad de Barcelona a la perfección. Entonces va situando a los personajes, tanto de La Plaza del Diamante, ahí está, como de otras de sus novelas, por ejemplo, Espejo Roto. Y las protagonistas, o Aloma, que es de las primeras novelas, suelen ser mujeres. Aloma es una mujer. Teresa Valdaura es la protagonista de Espejo Roto. La Colometa es la protagonista de La Plaza del Diamante. Las conoce, a todas ellas, que son diferentes por completo, unas y otras. Y a los hombres también conoce. Y entonces esas relaciones humanas que se establecen de amor, de amistad, de dominación, las plasma maravillosamente bien, con una prosa muy trabajada, exquisita, y además perfumada con las flores. Porque habla mucho de plantas, de flores, de jardines, de árboles, de parques. Entonces vemos a sus protagonistas en el Parque Güell, o en el parque que está enfrente de la casita, donde viven en San Gervasi, la Colometa. Me parece que La Plaza del Diamante hay que leerla, hay que releerla, hay que degustarla, porque también es el panorama de la guerra. Ahí entra la política, ahí entra la guerra. Cuando estalla la guerra civil, inmediatamente todo se desbarata, y ella, recién casada, pierde a su marido, que se tiene que ir al frente. Entonces ahí la lucha por la vida es muy importante. Ella sola, con dos niños, está a punto de morir de hambre. Y como sale de ese trance, nos lo cuenta en La Plaza del Diamante. Pues otra lectura recomendada. Bueno, ¿cuántas lecturas hemos recomendado hoy de mujeres grandiosas, espectaculares, que están ahí en la historia, de la literatura de nuestro país y de las mujeres en concreto? Y es un honor poder haberlo difundido aquí un poquito en este ratito, que como decimos, nos haría falta, bueno, mil programas para hablar de todas. Bueno, Anabel, podemos hacer otro programa con otras mujeres que hay de sobra. Totalmente, además, venirnos al presente, que hay muchas ahora, de las cuales también vamos a hablar. Y también de fuera, extranjeras también, no solamente nacionales. Por supuesto que sí. Pues muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti por invitarme. Hasta otro día. Hasta otro día, eso es. Nos has dado una clase, ¿eh? Como a ti te gusta. No, no sé hacerlo de otra manera. Muy bien, pues un placer, como siempre, y nos vemos otro día. Hacemos una pausa, volvemos con más asuntos. Vamos a hablar con el escritor Óscar Lobato y también vamos a visitar una exposición que, bueno, faltan días para que clausure. Por eso, les invitamos a que se acerquen a la Galería Benot después de la publicidad. Continuamos en Traspunta hablando de literatura, de muy buena literatura, porque hay muchas citas aquí en Cádiz Capital, también fuera, pero para poder disfrutar de autores de nuestra tierra, una de esas citas, ya lo hemos hablado en otros programas, es Gadita Noir, él va a estar ahí también, y en el Ateneo Gaditano el próximo día 29, de quien hablamos, de Óscar Lobato, que viene con su novela, pero también, como siempre hace él estupendamente, apostando por otros escritores, ayudándolos, presentándoles libros, que lo haces estupendamente, Óscar. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Anabel Pina Lada. Bueno, cuéntanos, ¿qué citas vamos a poder compartir contigo un ratito? En primer lugar, de tu libro, evidentemente, que va a ser en el Ateneo Gaditano la próxima semana. Exactamente. De las lágrimas de Igliria, que es la última novela, tenemos el martes 29, que se va a presentar en el Ateneo Gaditano, sobre todo por una cosa muy especial, y es que ya estamos en la segunda edición de esa novela, que prácticamente en tres meses ha vendido toda la primera, está yendo a muchísima velocidad. También, dentro, con esa misma novela, estaré el día 1 en la Feria del Libro de Sevilla, y el día 18 voy a estar en Ciudad Real, entre una larga serie de compromisos que aguardan con esta. Pero, concretamente, en Cádiz, la tenemos el martes 29 en el Ateneo, y, posteriormente, el día 7 estoy presentando la última novela de Rafael Marín Trechera, dentro de la programación de Gadita Noir, que, además, este año, que es el primero, pues tiene una especie de prolongación en un curso que realiza la UNED, la Universidad Nacional de Educación y Distancia, sobre novela negra en colaboración con Gadita Noir, y ahí doy otra charla, una conferencia sobre el periodismo de investigación y la novela. Bueno, qué maravilla esta iniciativa que han tenido aquí en Cádiz para llevar la novela negra, este género, a todos los gaditanos y gente que quiera venir de otros lugares, porque van a venir escritores de muchos sitios. Sí, bueno, además, fíjate una cosa, me comentaba Alberto Puyana, que es uno de los organizadores, esta misma mañana que me lo he encontrado, que las entradas se están vendiendo muy bien, ya prácticamente he vendido dos tercios de las entradas para los actos de Gadita Noir. Y creo que es un momento idóneo, porque ahora mismo en Cádiz, y yo voy a hacer una excepción, me voy a sacar fuera, hay auténticos escritores de un gran talento y de una gran valía, sobre todo dentro del género negro. Bueno, vamos a hablar de las lágrimas de Iliria, esta novela que nos transporta, bueno, son sucesos reales, y sobre todo lleva un gran trabajo de investigación. En la región histórica de los Balcanes, en Croacia, en ese contexto histórico, cuéntanos un poquito sin hacer demasiado, como se dice ahora, spoiler, porque claro, la novela hay que leerla, pero yo también soy de las que opina que hay que contar un poco la historia, siempre lo hemos hablado, de una forma con arte, como yo digo, pero para enganchar al lector. ¿Qué vamos a encontrar en esta historia? ¿Cuáles son sus protagonistas? ¿Y qué tiene esta obra de especial para engancharnos? Bueno, pues yo creo que lo ha conseguido, o por no atribuirme el mérito, creo que hay un 50% del mérito de una novela que lo posee el lector cuando sigue al autor entreteniéndose y enganchándose con la novela. Las lágrimas de Iliria está basado en unos hechos reales que acaecen en 1991, cuando un convoy que está transportando de emergencia un lote de diamantes históricos muy valiosos es asaltado cerca de la frontera de Croacia con Bosnia y Herzegovina y estas diamantes, estas gemas, pues desaparecen y no se vuelve a saber de ellos en muchísimo tiempo. A mí es un proceso que me toma seis años de investigación yendo por cinco países extranjeros, aparte de la parte que discurre en España, Suiza, Italia, Croacia, Bosnia y Herzegovina y también Servia. Entonces, consigo recuperar la trama esencial de verdad que hay en la novela, evidentemente una novela es un artefacto de ficción y yo en este caso la ficción la empleo para que el lector no tenga que pasar ese proceso tan largo que yo pasé investigándola, sino que permita enlazar los sucesivos episodios que constituyen la trama. La trama es absolutamente fascinante porque no porque la haya escrito yo, sino porque considero que el mundo de los diamantes históricos, y siempre cito lo mismo, un diamante es una cosa cara, un diamante histórico es asquerosamente caro. Entonces, ese mundo es muy fascinante por la propia leyenda que envuelve a cada una de las piedras. Y por otra parte, pues tiene la, digamos, ventaja de que el lector se encuentra en unas circunstancias dramáticas como fueron la guerra de la antigua Yugoslavia, atraviesa en esa fase de seguir el hilo de la historia por tres países de aquella zona y sobre todo la novela está escrita, y eso sí, ahí me puedo rogar el trabajo o el mérito, a mucha velocidad, es muy impastante. Es una novela de esas que de verdad consigue rastrarte de principio hasta final. Bueno, eso es muy importante para el lector, ¿no? Esa intriga constante, ese saber que va a suceder algo pero que no llega a pasar. Además, es muy interesante esa acción, esa lectura voraz, que te lleva a conocer una guerra de Yugoslavia que no conocemos, esa otra parte, ¿no?, otra cara. Sí, por supuesto. Es que además, en esa guerra pasó una cosa interesante, entre comillas, por brutal que suene esto que voy a decir. Era una guerra que los periodistas europeos, digamos que fueron a cubrir en taxi, no era una guerra lejana, pero era una zona del mundo que se desconocía bastante, a pesar de la importancia histórica que ha tenido esa zona siempre la historia de Europa. Se desconocía mucho, sobre todo en la parte más occidental de Europa. Y entonces, lo que la gente no entendía era ese estallido de países que surgen donde antes solamente había uno y sobre todo la crueldad tan terrible que se produce durante aquella guerra. Y eso a muchos periodistas que fueron enviados allí pues les pilla de sorpresa. Es decir, solo los más veteranos lograban entender y contar bien qué era lo que estaba pasando. Pero yo creo que particularmente en aquella guerra había algo que al lector español le sonaba mucho. Y es que el enemigo podía ser tu cuñado, tu compañero del banco o de oficina. Es decir, había una terrible crueldad entre personas que se conocían y convivían diariamente y que de la noche a mañana surgían convertidos. ¿Eran rivales, claro? Exactamente. Rivales a hacer ritmos. Entonces, creo que eso se refleja bien en la obra y creo que eso es una cosa que capta mucho la atención del lector. Aunque, insisto, la novela está ambientada en 2005, la guerra fue del 91 al 95 y la guerra es, digamos, la música de fondo de la historia real. Que es la misión que recibe un antiguo exmilitar español que fue un veterano de la guerra de los Balcanes para localizar y recuperar ese lote de diamantes históricos tan valioso por encargo de un coleccionista y magnate de las finanzas suizo. Estamos en dos escenarios, dos años completamente diferentes, aunque no muy lejanos en el tiempo, pero nos movemos en dos escenarios. Claro, es una técnica que una vez que la controlas, o sea, que la haces fluida, funciona muy bien. Aunque la gente emplea términos cinematográficos y dice que hay flashback... No, eso se llama en literatura analepsis y prolepsis. Y, efectivamente, si logras combinar a suficiente velocidad, te sirve para atraer mucho, para interesar mucho al lector, porque está conociendo tanto a los protagonistas o a otros personajes de la obra en distintos momentos de su vida y eso les da profundidad de carácter. Tú lo único que tienes que hacer es narrar fielmente cómo fueron aquellos personajes. Ahí, afortunadamente, no me he tenido que partir mucho la cabeza. Porque, claro, cuando se cuenta lo que ha pasado, hay que saber contarlo bien también para atrapar al lector. Bueno, tú y yo tenemos casi siempre una ventaja en este aspecto. Venimos del mundo de la comunicación, nuestro trabajo es contar cosas y a esa técnica un poco la tenemos asumida. Pero la verdad es que yo creo que esta es una novela que marcó a... O sea, esa ha sido una guerra que ha marcado a mucha gente. Fíjate, un tipo tan veterano, tan curtido, llevaba ya cuando llega esta 17 conflictos internacionales a sus espaldas en distintos países, como fue Arturo Pérez Reverte, de esa guerra salen dos novelas suyas. Sale el pintor de batallas, que es la posterior. Es una novela donde hay una reflexión muy dura y muy seria sobre la información en tiempos de guerra. Fue muy saludada por la crítica, aparte de las ventas. Pero la primera es Territorio Comanche. Eso es. Que fue, digamos, una de sus grandes revelaciones como escritor. Entonces creo que quien estuvo allí o quien ha estado allí siempre se ha quedado muy impresionado por lo que vio. Además, ese aspecto que has dicho que suceden muchas guerras, pero hay algunas en las que sucede más. Es un carácter más marcado. Eso de que familiares, vecinos, amigos, sin quererlo, tienen que enfrentarse. Me contaban militares españoles que estaban allí en distintos momentos porque ha sido un proceso muy largo. De hecho, todavía sigue habiendo militares españoles allí. Ahora están en la zona del sur de Serbia y en Kósovo, que en aquellos momentos lo más difícil eran los intercambios de cadáveres. Allí había un momento en que se lograba, por parte de las fuerzas de pacificación, digamos, a callar el ruido de los disparos y entonces ambas partes procedían a entregar los muertos que había al bando contrario. Claro, son personas que habían muerto en circunstancias de pisar una mina, de ser acribillados por ametralladores, en fin, muchos de los cadáveres pues evidentemente no estaban presentables y ahí se corría muchísimo riesgo porque es que los nervios estaban tan a flor de piel que cuando veían a un familiar o a un amigo suyo destrozado por el horror de la guerra, casi que se volvían a liar a tiros allí en el intercambio. Se tuvieron que emplear muy seriamente a fondo y hubo mucho riesgo. Pero sobre todo era lo que te digo, esa terrible cualidad. El personaje real de la novela me cuenta un día que él pensaba que en aquella guerra se estaban vengando los muertos de muchas batallas anteriores. O sea, ya no era te voy a matar a ti porque eres bienemigo, no, te voy a matar a ti porque antes mataste a mi padre y a mi abuelo y tú... Eso era lo que había ahí de salvaje. Hay una profundidad muy grande. Y además tiene una gran ventaja, muchos de los personajes que salen son reales y no son personas del ámbito periodístico-militar que los hay, sino, por ejemplo, del ámbito deportivo, del ámbito social. O sea, y eso, cuando la gente lo ve en ese contexto, le resulta aún más, yo creo que, impactante. Totalmente. Vamos a recordar fechas, Óscar, antes de despedirnos porque ya que lo estás contando de esta manera, es interesante para aquellos amantes de este tipo de lectura que no sabían todavía que existía esta obra, Las lágrimas de Lidia, bueno, pues una oportunidad que tienen. Además, gran gira, te espera por delante. Mucho. Todavía. Enhorabuena por ello, por supuesto. Va a ser el 29 en el Casino. El 29, el martes 29, en el Ateneo Literario Artístico y Científico de Cádiz, en la calle Ancha, y esa será a las 7 de la tarde. Para los que tengan familia afuera, tenemos el viernes 1 en la Feria del Libro de Sevilla, que es a las 8 de la tarde. Y bueno, insisto, ya después, con las conferencias de Gígadita Noir, me van a ver en otras facetas y el siguiente de las lágrimas de Liria va a ser en Ciudad Real el día 18. Pues mira, si alguien está en Ciudad Real en ese día, o conoce a alguien, ya tiene una actividad que hacer maravillosa. Óscar, un placer, como siempre, este periodista y escritor, tenerlo aquí en el plató es un honor. Muchísimas gracias, Ana Bé, el privilegio es mío por compartir estos momentos contigo y con todos los televidentes de Onda Cádiz. Por supuesto nuestro. Hacemos un paroncito a la literatura, nos vamos a hablar de arte y si todavía no la han visitado, están a tiempo, hasta mitad del próximo mes de noviembre, en la Galería Benoit, la obra de Candy Garbarino. Con estas imágenes nos marchamos, volvemos, ya saben, la semana que viene. Y bueno, por la tarde aquí está reflejado un poco lo que yo siento, más que lo que veo, lo que siento, lo que percibo. El título de la exposición te dice eso, el dicho de Cádiz, no, levanten calma, no hay viento, pero sabemos que el levante de un momento a otro va a saltar y nos crea ese ambiente tan cálido que tiene la ciudad, sobre todo en verano por la tarde, una vez que ya ha pasado un poco el rigor del mediodía y ya la ciudad y la arquitectura va tomando ese tono dorado que yo he intentado reflejar aquí en los cuatro que están en esta galería. Bueno, esta exposición surge, bueno, de hecho te invitan a poner la exposición en Galería Benó y tú haces todas estas obras. Expresamente para esta exposición. Sí, la invitación tan espléndida de la Galería Benó, a través de Fali y Benó y Esperanza, pues bueno, ellos llevan ya una experiencia en Cádiz que conocemos ya desde hace muchísimos años. Yo de hecho expuse aquí en el 2015, creo, en otra exposición que se llamaba Rocco. Tenía unos tonos muy contrastados, rojos, blancos, dorados, y aquí he intentado huir de esos tonos y ya digo, reflejar las experiencias que yo tengo por la tarde en las azoteas. Como bien dice Candy, son experiencias y son sensaciones porque si ustedes vienen aquí a ver la obra, lo primero que les va a transmitir es eso, sensación. Exactamente. Más que ver lo que hay es como que... es que lo expresas muy bien. Es que la pintura mía, bueno, no trata de ser descriptiva ni realista, sino, bueno, aunque se vean elementos reales, pero trata eso de describir sensaciones más que la realidad precisa como se puede ver desde un punto de vista, desde una azotea, que es muy, bueno, exquisita, ¿no? De hecho, otros artistas lo interpretan magníficamente, pero yo he huido de eso y ya digo, lo que me gusta es ver lo que me expresa, pues no sé, un trozo de pretil, un trozo del suelo, cualquier elemento que haya por la azotea, de pronto sale a hoy y es que hay un pájaro volando o vienen algunas hojas secas volando que trae el viento. En fin, esas son las sensaciones que yo he querido traer aquí a esta exposición. Además, depende de la persona, ¿no? El arte es interpretativo, cada uno le llega de una forma, pero sí que es verdad que podemos ver en estos cuadros mucha historia de Cádiz. Yo me he ido a Roma, por ejemplo, siempre recordaba como mosaicos, pero, claro, está presente y también esa arquitectura, ¿no? Sí, más reciente, ¿no? Sí, la arquitectura del 18, de hecho, la imagen de la que está en la tarjeta de invitación es una interpretación de las pinturas, la decoración que tienen las casas del 18, concretamente aquí las de la Plaza de Arguello, por ejemplo. No es el mismo dibujo, pero bueno, evoca esos dibujos y el elemento que está en el centro, bueno, evoca una gaviota, elementos, también con el que convivimos, pues ya las gaviotas pasan por las azoteas como lo mismo que los gatos. No nos sorprenden. No nos sorprende para nada tener gaviotas por la azotea, igual que gorriones o pájaros o de otro tipo. Totalmente. Bueno, la técnica es maravillosa porque igual en cámara no se ve exactamente lo que se ve en persona, ¿no? Es una especie de collage que es la técnica que tú trabajas como estucado, como una base de estuco sobre madera. El estuco te permite, pues eso, trabajar con las veladuras de color y también eso, pegar trozos de papel en plan, en la técnica del collage y luego te permite también rascar, quitar, poner, en fin, jugar como si estuvieras en la azotea haciendo lo mismo, Pasándolo bien, claro. Pasándolo bien, efectivamente. Yo siempre, cuando no me gusta lo que estoy pintando o no disfruto, corto. Yo no, la pintura, el arte está para vivir y para vivirlo con intensidad pero no para sufrirlo. Y después se nota. Bueno, aquí que estamos viendo, por ejemplo, porque esto es vegetación, ¿verdad? Es un plan. Sí, bueno, pues una pared, una azotea que tiene unas enredaderas que han crecido por la pared y que ya con el verano pues están un poco resecas, Están incrustadas por la pared pero están un poco resecas por eso empleo el ocre que es el dominante, digamos, de esta exposición. Parece como dorados también, ¿verdad? Sí, también empleo dorados para, como los reflejos de la luz y el sol, ¿no? Las franjas estas compositivas pues son esas interpretaciones de pretiles, eso sabemos lo que son, Todos los elementos de la azotea. Y bueno, pues otro elemento arquitectónico, con una estea, esta voluta pues integrada con las plantas. Bueno, ese trítico maravilloso de esas plantas enredaderas, de ahí nos pasamos aquí, que estas obras se pueden vender por separado, ¿no? Aunque estén en esa composición no tienen ningún punto. No, no, son por separado. De hecho, están pintadas por separado con la idea que iban a ir en esta pared, pero bueno, que están hechas con la idea de que funcione como un conjunto pero individualmente también se pueden tener. Que es como una ventana. Efectivamente, es una ventana. Vemos, son edificios de fondo, interpretaciones de los edificios, ¿no? Por la tarde, con los elementos de aquí, intentado representar la vegetación, pues un drago. de Cádiz, bueno, esto sería una palmera, tronco de una palmera que no vemos más que el tronco, ¿no? La luz detrás, una idea, ¿no? De la fuerza de luz que tenemos en la ciudad. Esto sería, pues, lo mismo entre una ráfaga de luz. En todas tus obras, en toda tu trayectoria, Cádiz ha tenido un papel fundamental. Sí, yo he nacido en Cádiz, vivido en Cádiz. ¿Y eso influye? Influye porque además, bueno, Cádiz es una ciudad que yo creo que cualquier persona que tenga un mínimo de sensibilidad percibe todo lo que tiene Cádiz y no solo la historia, su luz, su arquitectura, su gente, en fin, todo. Y a la hora de pintar se hace más fácil en un lugar como Cádiz. porque además tengo muchos amigos. Totalmente. Bueno, y esto que es tan galitano, ¿verdad? Sí, el drago. El drago. Son interpretaciones hechas distintos días de lo que es un drago. Y en la entrada, al principio, lo que nos vamos a encontrar también son obras de pequeño formato y yo creo que a medida que vamos caminando por la exposición, Cádiz, porque nos decías que aquel fue el primero que hiciste, aquel tríptico de allí. Y cómo ha sido la evolución desde aquella pintura hasta la última, cuánto tiempo, ¿has cambiado de alguna idea? No, lo que me ha dado pena es no tener más tiempo para seguir más, porque fue entusiasmado para una segunda parte. Sí, esta es igual que la misma idea del tríptico de allí del fondo. Este está hecho de los de la primera etapa. Interescalar, pues son eso, las decoraciones de las azoteas con la vegetación. Una más frondosa, más verde y otra ya más. Así que... ¡Gracias! ¡Gracias!